Yo sin mentirles me bajé con mi bate y me estaba atado solo Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí ahí con estos gusanos de aquí Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí ahí con estos gusanos de aquí Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí ahí con estos gusanos de aquí ¿Qué creen que va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé, vos Nosotros nos vamos a esperar nomás, nosotros nos vamos a hacer las cosas callados así Nosotros nos vamos a guiarlo Nosotros nos vamos a cobrar la plata, también nos interesa Tengo dos chidos más en España Y tengo uno más a quien nos interesa aquí Yo sin mentirles, me bajé con mi bate Y me estaba atado solo Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí con estos gusanos de aquí Yo sin mentirles, me bajé con mi bate Y me estaba atado solo Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí con estos gusanos de aquí Yo sin mentirles, me bajé con mi bate Y me estaba atado solo a uno Yo sin mentirles, me bajé con mi bate Y me estaba atado solo a uno Y me estaba atado solo a uno Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí con estos gusanos de aquí Yo sin mentirles, me bajé con mi bate Y me estaba atado solo Pero nunca pensé que me iban a ir a desusar la casa de mi papá Y todo esto viene de puerto de Europa Puro Europa no es un compañero chico de las mujeres, pura gente chora Y no estoy aquí con estos gusanos de aquí Gracias